55 personas, hombres, mujeres y adolescentes menores de edad, fueron encontrados en el interior de un trailer que estaba estacionado en un callejón al norte de San Antonio, Texas. Charles Hood, jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio, indicó que en esta ocasión el remolque tenía aire acondicionado, agua y que las personas estaban en buen estado de salud. Solamente cinco personas fueron llevadas al hospital porque se lastimaron al caer o al tratar de huir. No se han dado a conocer las nacionalidades de las personas encontradas y de acuerdo con Antonio Fernández, presidente y director ejecutivo de Caridades Católicas, ellos fueron notificados sobre el hallazgo. Sin embargo, no pudieron ponerse en contacto con ellos. El caso es bastante diferente de lo que pasó anteriormente, porque en este caso estaba la gente, la gente de seguridad de las drogas de aquí de Estados Unidos, porque ellos pensaban que venía un truck de laredo cargado de narcóticos. Entonces cuando ellos abrieron el camión, en vez de encontrar los narcóticos, encontraron a la gente. Por su parte, Justin Tilius, director asociado y abogado de Raíces, indicó que la ciudad notifica tanto a Caridades Católicas como a Raíces cuando se presentan este tipo de casos. Sí, la ciudad notifica a Caridades Católicas y a Raíces por la necesidad de proveer ayuda humanitaria y ayuda también en cuanto a la situación legal de las personas que están en esas situaciones. Hasta el momento no han podido hablar con los inmigrantes encontrados. Fueron varias horas las que los inmigrantes esperaron y no pasaron hambre gracias a Armando Colunga, un hispano nacido en San Antonio, quien mientras trabajaba escuchó la noticia y decidió ayudarlos como les fue posible. Publicó en Facebook el mensaje que decía Llevando comida a mi raza. Y así lo hizo. Compró varias cajas de pizza y vio con gusto cómo las disfrutaron. Y yo pues rápidamente pensé, quién sabe cuánto tiempo ya han tenido en el trailer sin comer, antes de que los hallaron y desde dónde vienen, qué tanto tiempo han tenido sin comer. Vi que ellos, los bomberos, ni los aís, los que estaban ahí, le han dado nada de comer, solo yo dije, yo voy a llevar a Corita, ahorita rápidamente. Colunga dijo que no es la primera vez que hace algo por el prójimo. En este caso se sintió muy bien de poder ayudar. Me siento bien, o sea, como digo, es mi raza y yo no me sentía en que era algo que tenía que hacer por ellos. El servicio de inmigración y control de aduanas AIS hasta el momento no ha confirmado a Mundo Hispánico que los inmigrantes están bajo su custodia. No han dado más información al respecto. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico. Gracias. Gracias.